Queremos impulsar convocatorias de las pruebas de evaluación de competencias pendientes para el acceso por vía excepcional al título de especialista con criterios similares a los que se tienen en cuenta para el resto de las profesiones. Por último, queremos también culminar la aprobación de la especialidad de cuidados médico-quirúrgicos. Espero con interés el estudio que van a llevar a cabo, que está llevando a cabo el Consejo General ISATSE sobre las necesidades de enfermeros y enfermeras especialistas en los servicios de salud y en el conjunto del Sistema Nacional para ayudar a impulsar las adecuadas políticas de recursos humanos. En cuanto tengamos ese estudio nos podremos también trabajar conjuntamente en base al mismo. Como sabéis, estamos trabajando de manera conjunta desde hace muchos meses para resolver los problemas pendientes de la enfermería que habían permanecido postergados. Y para ello, contáis con mi compromiso de impulsar el diálogo con las comunidades autónomas, la otra pata importante en esta cuestión. Ese diálogo con las comunidades autónomas, que espero sea fructífero, nos permitirá alcanzar los objetivos que estamos compartiendo. Este es uno de los compromisos de la ministra de Sanidad, Ana Mato, con la profesión enfermera en el acto de presentación en noviembre pasado del Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ante la propuesta ministerial que dilata el proceso de desarrollo de las especialidades hasta 2024, la mesa ha reiterado la necesidad de que se promueva la creación en los servicios de salud de una categoría genérica de enfermero especialista con la posterior catalogación de puestos de trabajo en función de la especialidad concreta que se requiera. También se ha reclamado, una vez creada esa categoría, la dotación en todos los servicios de salud de plazas para las especialidades que ya han realizado la prueba de evaluación de la competencia, que son salud mental, trabajo y geriatría. Igualmente, y en el mismo plazo de un año, se exige la convocatoria de todas las pruebas de evaluación de la competencia pendientes, es decir, familiar y comunitaria y pediatría, excluyendo por el momento a cuidados médico-quirúrgicos que todavía no tiene aprobado su programa formativo. La mesa estatal de la profesión enfermera reclama a la ministra el desbloqueo de todos estos compromisos a fin de mantener la continuidad del pacto con la sanidad que se firmó hace casi un año.